Mi querido Viaco, hay un reconocimiento especial porque la tracalosa de Edwin Luna está funcionando muy bien en todos lados y aquí hay colegas de la radio, de las radios más importantes de Centroamérica y de México que hoy quieren entregarles un reconocimiento por esa gran trayectoria, por la aceptación del público y el primero es nuestro amigo Sebastián de la Calle, una radio importantísima en Colombia que hoy tiene un reconocimiento para ti, Sebas. Bueno, primero, buenas noches mi gente, ¿cómo están? Edwin, gracias por hacer banda, gracias muchachos por hacer de la tracalosa de Monterrey una de las bandas número uno en Colombia y por eso a todo señor, todo honor y por eso queremos hacerte entrega a la calle 96.9 de la Matamasa de Bogotá en Colombia de esta conmemoración, este reconocimiento como el artista mexicano del género banda con mayor penetración radial en Colombia. ¡Ewin, eso es todo el jugador del aplauso! Esto de todo es esto, muchas gracias, muchas gracias a la calle, a todo Colombia, gracias, gracias porque empezamos aquí en México y esto de todo México también. Oye, también tenemos la presencia de El Salvador y es que por parte de Ranchera está nuestro amigo colega Enrique Núñez. ¡Fuerte el aplauso para Enrique desde El Salvador! Adelante Enrique. Bueno, la banda más taquillera de El Salvador y Centroamérica y Latinoamérica es Miluna y La Tracalosa de Monterrey. Este reconocimiento es para ti y para todos los de La Tracalosa. ¡Felicidades, Edwin! Muchas gracias, muchas gracias. Aquí lo voy recibiendo y lo voy entregando por acá un poquito grande. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. Gracias de todo, de todo corazón. Muchísimas gracias. Les voy a decir una cosa y a ver si nos van a ganar de ganar. Bueno, ya van a ganar de ganar. Esto es para mi papá que está en el cielo, que me enseñó mucho esta carrera y yo sé que él está contento de que estemos aquí en el Auditorio Nacional. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que esto está haciendo que la noche sea mágica. La presencia de tus fans en este Auditorio Nacional que están con el motivo. Gracias. Es un momento emotivo. Regálenle un aplauso a Edwin Luna, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Y otro a su señor padre hasta allá arriba del cielo. ¡Un aplauso fuerte! De Centroamérica, de Guatemala. Querido Aníbal, hay otro reconocimiento para Edwin y La Tracalosa. ¿Qué tal? Buenas noches en México. Edwin, a nombre de Galaxia La Picosa, es un orgullo entregar este reconocimiento desde Guatemala, Centroamérica, por ser la banda número uno, la banda más taquillera y que tú eres el orgullo de Monterrey que ha sobresalido de este género en toda Guatemala, Centroamérica y Sudamérica. Muchas gracias. Hacemos entrega de este reconocimiento por los diez años de carrera. Fuerte abrazo para toda la banda. ¡Y que se venga ese grito! ¡Ese aplauso pero fuerte! ¡Que viva México! ¡Que viva La Tracalosa de Monterrey! Y bueno señores, tenemos también el reconocimiento Amprofon por Platino más oro en ventas de parte del señor Bruno, Remex Music. Señoras y señores, un aplauso porque Platino más oro no cualquiera. ¡Aplauso fuerte para entregarlos de Monterrey! En nombre de Remex, un orgullo entregar esta certificación oficial del sencillo, fíjate que sí, Platino más oro. ¡Gracias a tu público! Muchas gracias, muchas gracias, que esta canción vino a cambiar muchas cosas que me trajeron a Monterrey también. ¡Gracias a todos! Me, por supuesto El Salvador, Colombia, Guatemala, pero México no podía faltar. Señoras y señores, de parte de la estación número uno del regional mexicano en todo México, la que buena, la cadena que buena, nuestro programador, el director Daniel Opecimendoza El Pollo, Edwin Tracalosa de Monterrey. ¡Muchas felicidades de parte de la que buena! ¡Aplausos! Pues que siga la fiesta, creo que es una noche de galardones, es una noche de cubrir sueños, la gente de la radio, yo creo que lo único que te podemos decir es, has estado muy fuerte en la radio y eso no se lo debes a estos compañeros, a ese público maravilloso, que todos los días pide tus canciones, que todos los días prende en la radio o en las plataformas, y que te han dicho lo que hoy es la tracalosa. Los número uno. ¡Con todo cariño, felicidades amigo! ¡Arriba México! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo el cariño! Y nos ponemos a bailar y vamos a festejar y a lograr en esta noche. Y queremos cerrar también este momento especial con la presencia de una hermosa niña, un hermoso ángel, a través de la Fundación Make-A-Wish, que bueno, por supuesto Edwin Lune, Atracalosa de Monterrey, apoyan causas muy nobles. Edwin, todo tuyo el micrófono. Bueno, quiero aprovechar así rapidito, me respeto a todos ustedes. Ella llegó por la tarde aquí en Sonche, aquí me dio mucho gusto sus palabras, y se los digo a tu corazón aquí frente a ella, porque hace rato estaba llorando conmigo, y que me dijera que las quimioterapias, ella salió adelante por escuchar la música, la fracalosa. Creo que para eso somos famosos nosotros, para tocar corazones y ayudar a toda la gente que se pueda. Para eso sirve la fama, porque todo lo demás se lo debemos a ustedes. Así que muchas gracias, y este evento te lo voy a dedicar a ti también, ¿eh? Es tuyo, es tuyo, ¿sabes? ¿Sabe? Bueno, fuera, no se vaya.